Anímate y participa en el épico sorteo, consigue todos los puntos que puedas. El enlace de dicho sorteo está en la descripción de este vídeo. ¡Mucha suerte! Hola chicos, Lowe está en el baño. Eso significa que me voy a vengar. Esta será la primera broma. Voy a grabarla haciendo pipí. Mira que hace, mi coña. Hola. Hola, mi coña. Hola. ¿Qué coña? Todo. Está haciendo pipí, ¿no? Sí. Vale, vale. Aló, esta en Filadelfia vivía que siga sin hacerle mucho caso a la policía. Jugaba al baño sin casarme demasiado porque por las noches... Me sacaba el graduado. Bienvenidos al mundo del Bambiyoman. Y chicos, hoy vuelve los retos. Bueno, yo no sé por qué digo vuelve los retos, si nada más que he hecho dos vídeos con esto. Pero bueno, chicos, hoy vamos a hacer algo súper épico. ¿Sabéis lo que es? Que le da a todos los niños que no paran de moverse. No sé. No sé. ¿Quién coño se ha tomado los retos? ¿Quién coño se ha tomado los retos que estaban ahí? Yo no. Fustas tú, ¿no? Mili, ¿qué fue? Fustas tú, ¿no? Ay, que estás drogada de... Sí, yo más se acaba de... Bueno, se tomó cinco retos que te... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Racciona! ¡Racciona, niño! Pues bien, chicos, vamos con lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno... ¡Kilower! ¡Apunta aquí,ilower! Chicos, tenemos nada más y... Nada menos... Así que queda muy bonito. Vale. Tenemos una bolsa de slime azul, una bolsa de slime que... Con burbujitas, ¿no? Con burbujas, ¿no? Con burbujas, tiene como burbujas o bolas o algo, siempre dice el trago. Bueno, no sé. ¿De bolito? ¡Bolito! ¡Ja, ja! ¡De bolita! De bolita. Y chicos, otro slime, ¿vale? De... Vives y blanco, no azul. ¡Ja, ja, blanco! Y, muy importante, no, es este tubo. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a hacer una locura, ¿vale? Vamos a hacer una locura, ¿vale? Voy a estar... ¿Vale? ¡Horas! ¡Horas! Muchas horas en el suelo y tú lo que tienes que hacer es ponerme todo el slime en la cara. Me tienes que tapar toda la cara. Es decir, esto es como si fuera... Va a ser como una mascarilla No me voy a asfixiar porque esto Lo tendré a la boca Y tendré que respirar con el tubo Porque me tienes que poner el slime aquí Tienes que buscarte la vida para que no Se caiga el slime De la cara y que se mantenga por ahí Y tengo que estar horas Es decir, me tienes que dar agua porque voy a tener sed Entonces Con un vaso de agua o algo me echas agua por aquí Yo tomo agua Y eso ¿Puedo morir? ¿Vale? Puedo morir Pero no pasa nada, ¿Vale? Yo creo que este reto se merece Muchos likes, no voy a decir cuantos Pero chicos, muchísimos likes ¿Cuántos likes, chicos? 300.000, 300.000 300.000, 300.000 300.000, 300.000, 300.000, 300.000 Es imposible, ¿Vale, chicos? El canal está creciendo Es imposible de 300.000 Pero chicos, voy a decir una cosa ¿Vale? Os voy a decir una cosa 50.000, 50.000 likes 50.000 es mucho también para tener algo Porque está en crecimiento Pero chicos, os he reto Nada más y nada menos que ya Algo suave, ¿Eh? 5.000 likes, chicos, para este vídeo Que no, que yo sé que la familia puede Con 20.000, ¿Verdad? 20.000, pero tú estás loca Vale, está bien 20.000, ¿Vale? Como ustedes quieran Por eso, ¿Verdad? Eeeeh... ¿Por dónde empezamos? Por tumbarte en el suelo Vale, venga Chicos, parece que me van a operar O algo Tengo miedo, ¿Vale, chicos? ¡Sacarra! Vamos a operar al papillo Venga, lobo, que estoy Estoy ahora mismo en el suelo, ¿Vale, chicos? Esto es un cojín Operación digna de tiempo Pero esa que es... ¿La mezclaste? No, es azul ¿Es una nada más? No, son dos Ah, vale, vale Para eso se la mezclaste ¿Ha salido lo ahí a cámara? Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Vamos a pesta? Vale, tienes que... Ah, no huele Vale, no huele Concéntrate porque puedo morir, ¿Vale? Puedo morir y no es broma ¿En serio? Eeeh, claro Eeeh, lo primero Las gafas de caca Traérmela Las gafas de caca Las gafas de caca Las gafas de caca Las gafas de caca ¿Qué más? Y ahora eso me lo tienes que poner encima, ¿Vale? ¿Y el tubo? Y el tubo No, el tubo me lo pone después Me tienes que hacer un agujero en la boca Y me pones el tubo, ¿Vale? Para poder respirar ¡Oh, pámalo ya! ¿Qué haces? ¡Venga, anda! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Gracias por ver! Tío, pareces un extraterrestre ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo ¿La luz? Tío El naranja, vale Pues agarra aquí ¿Te pareció como un? ¡Postiene! Ahí, agárrate ¡No, qué asco! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¿Te apagó la luz? ¡Adiós! 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 ¡Qué coches más chulos! ¡Papá! ¡Otra vez! ¡Joder, tío! ¡Vamos a ver qué quiere ahora! ¡Ayuda! 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 ahora lleva ya loco no tengo la voz de los ojos ya con esto que haces con toda la voz de los ojos parece como un mutante un alien ya los dientes y todo yo soy que coño que coño ya es un montón de horas tío ya las pestañas gordo que coño vas a morir tío mira estoy pegado mi luz es pegado levántate andas o de ruina oye te ayudo que llena es esto tío aaaah aaaah esto es lo que ha hecho en mi vida tío tío parece como si te hubieses tenido un accidente se te esta cayendo la piel o algo loco si o que si mira que gripe tío por aqui y esas cosas aaaah josh que asco loco que asco aaaah esto que es purpurina que purpurina ni nada este es el otro Mike que es una mierda el de bonita aaaah me dejas quitar que asco que me voy a decir en la boca ya es que vomito loco en serio sale 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 necesito bañarme jajaja repitelo vale ay lo voy a respirar tío lo tienes dentro de la nariz mira 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 es lo peor es que tengo dentro de la boca tambien Dios que asco se me ha quedado malos dientes ya urgente eh chicos este reto no lo hagan vale es super peligroso y hablo raro porque tengo en la boca slime vete a bañarte bordo la leche tío esto no lo tenias que haber hecho a ver y esto esto es toxico no? o no? como te vas a meter eso en la boca tío? pues tengo la boca me voy a lavar los dientes y en los ojos tío mirame a ver a ver si puedo hacer un plan aquí lol mira la perita esa ahí que va que va que va chicos esto no se merece 5000 likes vale? como dijo Lowe yo se que esto esta pesando pero 20.000 likes por favor 20.000 likes por este reto y por muchos mas asi que nos vemos en la proxima aventura del papilloma adios pues bien chicos como ya dije este video vale se merece 20.000 likes yo se chicos que en un dia es imposible al menos que la gente lo comparta mucho y bueno y mas gente nueva lo vea y todo eso vale? puede ser que este video cuaja los 20.000 likes en un futuro no no se no se porque no soy vidente pero chicos por favor la gente que este ahora mismo activo en este canal todo el mundo vale? reventar el boton de like que es un segundo chicos porque creo que me lo merezco vale? y por favor chicos no lo hagan en casa porque repito es muy peligroso como vieron tenia slime dentro de la boca tenia slime dentro de los ojos y chicos es muy peligroso no lo hagan vale? asi que bueno nos vemos en la proxima aventura al papi youngman y por favor eso ahora todo el mundo reventar el like y todo el mundo por favor que se suscriban porque chicos se viene lo bueno en este canal un canal lleno de locuras asi que nos vemos en el proximo video adios y